Se realizó la clausura del programa de incorporación de mujeres indígenas en posgrado para el fortalecimiento regional 2017. Pablo Tapia Palacios, titular del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, indicó que este programa tiene como objetivo incorporar a mujeres oaxaqueñas indígenas tituladas de una licenciatura o ingeniería para que cursen estudios de maestría en instituciones de educación pública superior mexicanas inscritas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En este curso participaron 15 mujeres provenientes de diferentes etnias indígenas, entre ellas la Zapoteca, Mijayuc y Triqui, en las áreas de Humanidades y Conducta Biotecnología y Agropecuaria, Sociales y Económicas. Esfuerzos más nobles y más elevados que realiza el COSIT, que es darle los instrumentos a ustedes, instrumentos del conocimiento para que puedan acceder a un posgrado de calidad en el país, en esta primera etapa las hemos apoyado a que aprendan materias de redacción, español, matemáticas. Ahora las apoyaremos para que puedan estudiar en otro país el idioma y finalmente les vamos a dar la inscripción y la colegiatura para que puedan cursar el posgrado que necesitan y que merecen Oaxaca. Estos apoyos otorgados a través del COSIT son parte de los programas de becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.